Música Estamos en pleno centro de la ciudad de Reconquista y vos vas a ver que en estos momentos no hay prácticamente ningún automóvil hay algunos transportes como vemos que están pasando por aquí que son los transportes obviamente y está permitido, ustedes saben que está permitido correo lo que tiene que ver con distintos rubros, rubro alimenticio, rubro salud, etc, etc, seguridad bueno estamos en el micro centro de la ciudad de Reconquista y hay muy pocos autos como si fuera un día domingo y dejame contarte que aquí en este lugar como en tantos otros como por ejemplo, bueno ustedes van a ver que van algunos autos por ejemplo no hay nadie estacionado en este sector déjame decirte Alejandro por ejemplo que aquí a Media Cuadra donde está funcionando una entidad bancaria, bueno hay largas colas pero la policía hizo que se respete precisamente el metro, metro y medio y hasta dos metros de cola para respetar esa distancia prudencial que es lo que se está pidiendo desde las autoridades sanitarias vemos un móvil policial, el móvil policial también está deteniendo como vemos en las imágenes a las distintas personas que bueno le preguntan que está haciendo, que está afuera, que no está en su casa bueno hay de todo obviamente, hay gente que ha salido al supermercado gente que ha salido a hacer algún otro trámite dentro de aquellas excepciones que obviamente se permiten de por qué están en la calle pero el 99% de los negocios cerrados aquí en la ciudad de Reconquista y bueno se empezó a respetar la cuarentena esperemos que esto se prolongue en el tiempo y ojalá que sirva para algo, obviamente gracias por ver el video